hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de youtube fabián giraldo recuerden suscribirse a mi canal de la campanita para que cada que yo suba un vídeo pues le llegó esa notificación y estén actualizados de la mejor información deportiva aquí en fabián giraldo sport y ya entrando en materia los asociados del deporteo cali son el problema del club más adelante va a contar la situación que está pasando en el deporteo cali con sus asociados y por otro lado ya está listo el primer jugador que no continuará con el deporteo cali para el 2023 pero vamos a comenzar primero que todo por el tema de los asociados del deporteo cali son el problema del club y creo que la respuesta es sencilla y es si son el problema de el deportivo cali y es increíble que el cali en ese momento con la situación que está con lo que está pasando económicamente y administrativamente pues los socios no asisten a las asambleas una gran parte no hay que ser sencillos y reales digámoslo así gran parte de los asociados no asisten a la asamblea del deporteo cali que es tan importante para cambiar o por o por lo menos para dar ideas de qué es lo que va a pasar con este deporteo cali a ellos no les importa sino el club campestre deportivo cali que es ir a las piscinas jacuzzi cancha baloncesto de tenis ir a ver los entrenamientos porque les encanta no yo creo que no son hinchas ni del deportivo cali eso es lo que hacen ellos pero también es sencillo y es claro de que esos señores algunos son representantes de jugadores claro no quieren vender al deportivo cali no quieren que llegue un nuevo inversionista porque se les acaba su vaquita de leche claro a quién van a desangrar si no tienen a quién robar me disculpan la palabra pero es así vienen es a robar les encanta robar desangrar el deporteo cali hasta que desaparezca por eso no quieren que lleguen inversionistas que el deporteo cali lo vendan porque es lo que necesita el cali en este momento a los señores sólo les interesa robar y robar es sencillo es sencillo y ahora las personas que van a la asamblea tampoco tienen soluciones concretas es increíble que vayan tres cuatro asambleas y no haya una solución concreta que es cambiar estatutos en el deportivo cali que llegue un inversionista al cuadro verde y blanco de nada sirve que recojan dinero que los asociados recojan dinero que los hinchas recojan dinero para pagar cosas para pagar obligaciones si a la final dentro de dos o tres o cuatro meses viene y pasa lo mismo el deporteo cali necesita necesita para mañana dos mil millones de pesos para pagar quincenas que le den a los jugadores y a las personas de la parte administrativa así evitar sanciones o evitar que le quiten el reconocimiento deportivo eso es grave no y el deporteo cali seguramente mañana recoge el dinero y lo va a pagar los hinchas están haciendo también lo posible para recuérdese dinero y poder pagarlo pero de qué sirve recuérdese dinero si dentro de tres o cuatro meses va a pasar lo mismo va a pasar de que el deporteo cali está nuevamente atrasado en quincenas es que la solución es ésta la solución de recuérdese dinero y ya eso puede pasar cada dos cuatro años recogiendo y recogiendo dinero el cali necesita una persona que llegue e invierta y cambie toda la parte digamos lo que en su sistema administrativo y así pueda ser un club fructífero un club que sirva económicamente así como el deporteo cali no sirve para nada se recuen dineros pero es para tapar un hueco para abrir otro hueco entonces no sirve no sirve en el deportivo cali es gravísimo la situación que pasa en el cuadro verde y blanco y yo no veo soluciones desde la parte de la presidencia desde los asociados que cada que van a una asamblea no hay soluciones concretas en el deportivo cali ahora el cali se acogerá a la ley 560 recuperación empresarial no ojalá sea este el camino para que el deportivo cali pueda mejorar y salir de esta difícil situación ahora lo sigo diciendo y lo sigo repitiendo si el cali se puede acoger a la ley 560 pero necesita obviamente que cambien los estatutos si no cambian estatutos de nada servirá sinceramente de nada servirá que el cali siga recuerdo dinero sigan apoyos de los hinchas si no hay cambio de estatutos y el cali tendrá una reunión el 17 de mayo para hablar con el ministerio del deporte el cual pues ayudará al deportivo cali no económicamente porque esta institución no puede apoyar al deportivo cali económicamente pero sí con asesoramientos o asesorarlos para poder que no pierdan su reconocimiento deportivo me parece una buena gestión de la parte administrativa del deportivo cali esta reunión con el ministerio del deporte ojalá pues sirva para que el cali pueda mejorar y salir de esta difícil situación pero se necesitan cambios de estatutos ya y urgentes para el deportivo cali y ya por otro lado Jimmy Congo no continuará con el deportivo cali para el 2023 es el primer jugador que saldrá del deportivo cali el jugador quería continuar con el deportivo cali le había dicho o el profesor pinto le había dicho de que renovara pero el jugador le dijo de que no era decisión de él sino de la junta directiva que le dijo que no renovaría el contrato con Jimmy Congo ahora cuál es mi opinión acerca de Jimmy Congo no es una lástima que este muchacho en los últimos partidos le fue pésimo pero también es cierto que no se puede juzgar a una persona por dos partidos o tres partidos malos si es claro es sencillo no se puede juzgar pero también hay que ser claros y es que Jimmy Congo el año pasado y este semestre le ha ido regular tirado a mal entonces me parece que ojalá pues el muchacho encuentre un equipo donde le puedan dar minutos y pueda subir ese nivel yo fui uno de los que los apoyé de los que estuve siempre con esa vibra positiva de que iba a mejorar de que iba a llegar al deportivo cali y le iba a romper pero fue al contrario fue al contrario de Jimmy Congo y no pudo aportar al deportivo cali lo que necesitaba el cuadro verde y blanco en ese momento un jugador aguerrido que luchara algunos partidos lo hacía algunos partidos jugaba demostraba carácter demostraba ganas pero en otros partidos hacía unas cosas tan extrañas unos errores tan infantiles como si uno dijera es que no quiere continuar en el deportivo cali es que se quiere ir es que está aburrido en el cuadro verde y blanco entonces es una lástima que no continúe con el deportivo cali pero creo que también es lo mejor para el jugador y para el deportivo cali ojalá encuentre un buen equipo para que pueda continuar Jimmy Congo su carrera futbolística y ojalá esa situación del deportivo cali mejore lo más rápido posible me gustaría que ustedes dejaran aquí sus opiniones acerca de la situación del deportivo cali con sus asociados y la situación de Jimmy Congo que no continuará con el deportivo cali recuerden suscribirse a mi canal le dan a la campanita para que reciban notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!